Me atrasé demasiado con esto de los juegos olímpicos, la verdad, bueno, fueron dos semanas y ustedes también se atrasaron, pero yo no me vi el segundo y tampoco me vi el tercero, ahora sí, el cuarto sí lo voy a ver a tiempo, más que nada porque quería reaccionar al opening y al ending, el opening ya lo hice, este es el ending, claramente, este, ahora es que tengo un dilema, y es que si bien reaccioné al primer capítulo, al segundo, al tercero, al cuarto y al todos, no los voy a reaccionar, Ahora, si al último es lo más seguro que lo haga, que lo suba acá, pero solamente se podría ver en Japón, si querés, usa un VPN o lo que quieras, o también lo voy a subir a Twitter, a Twitter no, a Twitch, o sea, ¿viste el apartado de cargas? Bueno, en esa parte, en los videitos, ahí lo pongo, ahí está el primero y el último también va a estar ahí, así que hago todos, no voy a poder disfrutarlo porque tengo que poner sonrisa y no puedo sonreír todo el tiempo, o sea, mi vida es una mierda, no, 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 hay que ser agradecidos con el de arriba, ¡Pero no, 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 El futuro es como un poco de la luz, y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué es lo que nos parece que nos vemos? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no hay una gran idea, pero no hay una gran idea. No me llamo a la vez, pero no me llamo a la vez. No me llamo a la vez, pero no me llamo a la vez. Es interesante Cómo es que están armando todo esto Y la verdad es que Sería muy disfrutable Si hacen 24 capítulos también vamos a estar muy contentos Aunque solamente van a ser 12 Lo confirmaron ellos mismos Así que ellos mismos el de staff Así que bueno Qué más decir La verdad me gustó más el opening o el ending Me gustó más el ending que el opening Más que nada por el ritmo Pero obviamente vamos a escuchar los dos Y nos va a gustar ambos Así que nada más Senzu Kusishin y Osoro Karano ¡Garaxi! Basta por favor ¡Galaxia! 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 ¡Galaxia!